Amiga, si te miro, te ves tan lindo de perfil Tu pelo, tu boca, todo es perfecto para mi Si tu, supieras como te podría querer Ya no, puedo seguir fijando como si nada pasara Amiga, te quiero y nunca te voy a engañar Amiga, el mío, es una triste enfermedad Ya sé que él es tuyo, que le voy a hacer Ya sé, ya debo conformarme con ser amiga de amor Maldito amor, no digas que no sientes nada Maldito amiga, no vuelvas a hablar de él Maldito amor, no digas que no sientes nada Maldito amiga, mi escritura anda por un maritita Maldito amor, no puedo seguir viviendo si no estoy con él Maldito amiga Un día voy a besarte y no voy a dejarte jamás Un día voy a pensar en nosotros, lo siento por ella Maldito amor, no digas que no sientes nada Maldito amiga, mi escritura anda por un maritita Maldito amor, no puedo seguir viviendo si no estoy con él Maldito amor, no digas que no sientes nada Maldito amor, no digas que no sientes nada Maldito amiga, vuelvas a hablar de él Maldito amor, no digas que no sientes nada Maldito amiga, estoy corriendo por un maritita Maldito amor, no puedo seguir viviendo si no estoy con él Maldita amiga Maldito amor Maldito amor Maldito amiga Maldita amiga Maldito amor 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 No digas que no No sientes mal Maldito amor